Es hora del carnaval, momento de divertirse en familia, se viene en los corzos más grandes de Sierras Chicas, Corzos Unquillo 2020, comparsa, fiesta de la espuma loca, Jean Carlos, que locura, chévere, food trucks, paseo de los artesanos y muchas sorpresas más, entrada general 200 pesos, menores de 10 años, gratis, anticipadas en unquillo.gov.ar ¡Gracias!